Luchas de campeonato que tuviste cuando fuiste, desde tus inicios que fuiste campeón La primera vez fue en Guadalajara, el Semicompleto Occidente que está por ahí Por ahí está el Semicompleto Occidente ¿Ese es el que tienes allí a la derecha allá abajo? Sí, en este, este Ajá, ese es el Semicompleto Occidente ¿Es el mismo que tienes acá en esta foto? ¿El cuál? Acá donde tienes la... Esta ahí, es la misma Es la misma Es la misma Ajá Y este... ¿Ese a quién se lo ganaste pareja? Al Indio Jerónimo, en una eliminatoria ahí en Guadalajara Luego después aquí en México se hizo una eliminatoria para sacar campeón nacional Semicompleto Entró Guajardo, entró Chado, el Nazi, Renato Torres, César Valentino ¿Quién era el otro? No me acuerdo del otro Eso fue en... En Arena México En Arena México Y ahí yo me quedé al último con el Nazi Y le gané a... Le gané el campeonato al Nazi Entonces después de la abierta de la México Me lo quitó Wagner Fue cuando hicieron limpia al Dr. Wagner No sé si te acuerdas de una temporada que fue el técnico... Sí, sí, sí Ahí me lo quitó el campeonato él Y después yo se lo quité en el... en el toreo Ya cuando estaba el toreo le quité el campeonato ese mismo, se lo quité a... a Wagner Ajá... Y luego también le quité el nacional completo al Ángel Blanco ahí en la Arena México también Y peladas también me peló el Ángel Blanco y a mí a Superstar Esas fueron ya luchas de cabellera Máscara y cabellera contra máscara y cabellera Ah, ya... Era doble, era relevo Ah, ya... Era Superstar y yo para Wagner y el Ángel Y nos ganaron a nosotros Perdió la máscara a Superstar y la pelaron a mí Y la pelaron a ti Y otras luchas de cabellera contra cabellera Rivalidad que hayas tenido Rivalidad de cabelleras De los inicios del cab... Mira, me peló Verodes una vez ¿Esa dos de esas? En la de México En la Arena México El Marcus Juan Juan Chavarria en Mar Juan Chavarria También me peló ahí en la... en la Arena México Ajá... Pues nada más Ya ni más no La que nunca se dio fue con Killer También decía que esa nunca se dio esa de máscara contra cabellera Ajá... Personajes utilizados además de Enrique Vera O siempre desde que empezaste Empezaste como... Enrique Vera Siempre Me presentó el diablo Porque cada... Según eso El diablo tenía que sacar ese... Un luchador por año El diablo Entonces ya me tocó a mí Ya me llevó y me presentó con Ray Plata Ya me preguntó ¿Tú cómo te llamas? Le digo No, pues Enrique Vera Rodríguez Dice No, pues tú vas a llamar a Enrique Vera Ya Así me quedó Ya se quedó así Se quedó así Se quedó Pero no me cambió Ni me enmascaré Yo... No me... Una... En 15 entrar a la AAA Después ya cuando... Decían que se... Se hizo eso ahí Pero además me eché una lucha Nada más Como de... ¿Cómo se llamaba el nombre? Ni del nombre me acuerdo También de negro Pero no me acuerdo el nombre ahorita No, no No me acuerdo Fue una lucha Que no era nada más Una pura lucha Que me eché ahí enmascarado así Pero yo no me sentí a gusto Ni nada De Bronx De Bronx De Bronx Entonces me eché nada más Una pura lucha Ah, ya Y... Es el saludo que utilizaste Pero fue esporádico Porádico Nomás una lucha Una lucha fue la que me dio Fue presentación de voto y despedida No, pero fue porque tú no te sentiste a gusto Sí, claro Entonces, este... Sí, y era lo que luego se acostumbraba también en ocasiones Que las comisiones permitían ese tipo de... Y ahorita... Ahorita te enmascaras ahorita Y mañana te enmascaras con otro nombre Y con otro nombre Han cambiado mucho las cosas Pero pues cada quien dentro del... Sí, sí Es su cosa Pareja, una vez yo me acuerdo que trabajamos en una película En una película Ah, sí Que se llamó La verdad de la lucha La verdad de la lucha libre En la cual tú apareces Este... Ahí como Gido el Magnífico Gido el Magnífico ¿Tienes alguna anécdota? ¿Algo que te hayan contado los aficionados? ¿Que te hayan comentado? De Guido sí me dicen ¿Qué hubo de Guido? Ah, todo mío Sí, recién Guido Guido el Magnífico Ajá Pues yo hago el final de la... Yo te lastimo a ti Ajá ¿Te acuerdas? Sí, sí, algo así Sí, fue la... Te lastimo a ti y este... Y era la final era con... Con el mil Ajá Con el mil y ahí este... Me gana él Ajá Me gana él Y te dice el próximo campeón serás tú ¿Te acuerdas? Sí, pues sí Tiene bonita trama la película, eh Ah, sí La verdad tiene bonita trama Esa película la tienes tú Sí Sí Sí, sí la tengo Sí, pues sí Tiene bonita trama Bonita trama Porque es la verdad de la lucha Sí, es lo que pasa y sucede Como que nos sucede a todos nosotros A todos, a todo el luchador Es la misma Y dejábamos, te acuerdas que dejábamos en esas camionetitas Todas todas, sí Y todos apretábamos No, te acuerdas que les poníamos Les poníamos, les poníamos A veces se quedaban dormidos Y yo me sacaba un cabello Y empezaba a hacer Y luego el otro Lo que me decía Yo lo volví a hacer de vuelta O en la oreja O le pegabas chicle Ese chicle Ese cambumle que había Que se bombitas Le agarrábamos el chicle Y le hacían la bombita Y se las pegábamos En la cabeza Y luego al rato Ay cabrón Que tengo los ensayos Es un chiquitito Ahí pegábamos Algún maloso Te hagan el puesto Sí, eran las bromas que hacíamos Sí Que dejábamos Principalmente las giras Del norte Allá con Guajardo Allá con Guajardo Que nos iba En la que vivimos muy seguido En los que nos llevaba Era Pepe Mendieta Mendieta Nos llevaba en su micro Una vez fue en Colosete Y recién que llegó aquí a A México Y mandaron a la costa Y fui yo también Llegaba hasta su cámara Es una camisa floreada Y todo Dice Oye, mira Qué bonito paisaje Ellos nos dicen Como dicen Que es una friega la costa Qué bonito Mira, qué bonito Está aquí Y otra vez Y ya de regreso Venía así Y luego le digo Che Mira el paisaje Cállate Que lo tengo todo roto Sí, pues es que Esa gira de la costa Era diario Y era de las friegas Sí, era viajar Todos los días Y viajar horas Para poder llegar Al otro día Llegabas y de vuelta Hace 4 o 5 semanas Llegabas aquí muerto Pues sí, tenía Incluso esa gira de la costa Tenía varios nombres La gira del hambre La del hambre La gira del caballo blanco También Un de los hijos sangrando Empezaban en Guadalajara Y terminaban Se mencionaban Igual con todo Pero sí Pero sí, hicieron Pero sí te pagaban bien Yo me eché un campeonato Con Dantes Ajá En Nacional Completo Ahí no Me pagaron en cheque Dije yo Ah, no van a retirar Bien, bien, bien O sea, bien buena paga Esa era la ventaja Que a veces Y luego te aventaban dinero A veces nos aventaban A mí y al perro Echamos un luchón Pero de esos bonitos Que salen buenas Ajá Ah, pues esta se la debo a él Mira esta que está aquí Esa de aquí Esa es de él Ese recuerdo me dejó Ajá Y no Los aventaron Un guadote De puras pesetas Y No, pues se debe Es que hay en dólar Pues sí, sí No, pues sí Sí, es cierto Se grababa muy bien Pero es que Otra Pasando a otra Sí, dime A otra pregunta Que también me han preguntado Muchos los aficionados Y que Pues gracias nuevamente Por recibirme aquí en tu hogar No, no Ni me digas eso Y principalmente Presentarme aquí a tus A tus nietos Mira, te presento A tu descendencia Es la tercera La tercera generación Ya la tercera generación Sí, yo me acuerdo Yo me acuerdo de 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 mi compadre No, pero de tu hijo El papá de tus nietos Sí, sí te acuerdas de él Sí, sí me acuerdo de él Cómo no Sí Sí, sí Seguido va a comer ahí este Tu hermano Ah, sí Ah, mira Seguido va a comer Ahorita está en el feature El exigente del feature Ah, qué bien Él y este El otro día lo vio Pero Mi hermano Mi hijo Normal Nada Reservado Reservado Como siempre Sí Gallado Y nada Ya Y este Ya que me refería Que Ah, de mis hijos De tus hijos Ya entrenando Ya entrenando llevo Dos años y medio Apenas debuté Lo que fue en la arena De Apolo Gym De este Cartabraba Que fue el 19 De septiembre Que ahí le hicieron Un homenaje a mi abuelo Ah, qué bien Qué bien Y este niño Y este niño Este niño Apenas está entrenando No cumplen De un mes Todavía no tienes Nombre luchístico No Pero piensas luchar Enmascarado También Pienso luchar Enmascarado Ajá Sí Bien Y ahorita ¿Quién es tu maestro De lucha Con quien Ahorita estoy entrenando Con mi abuelo Ah, qué bien Sí, él me está entrenando Estas tres semanas Que llevo Él me está entrenando ¿Vienen ustedes De Guadalajara O son nacidos en México? De aquí de México Son chilangos, ¿no? Sí Yo salí de chilangos Sí, son chilangolandos Los dos Ah, no, está bien Qué bueno Yo el ruto de Guadalajara Aquí soy yo San Luis San Luis Guadalajara Allá todo chilango Allá enfrente También Sí No, pues me da gusto Conocerlos Véanme, muy joven Yo te acabo de ver Hace ratito Muy joven Tienen buena presencia física Los dos No más se le echen ganas ¿Verdad? Sí, pues todo está Todo está En que si tú Ustedes están en ese anhelo Ese gusto Si tienen ese sueño Porque pues vivieron Con el ejemplo De su papá Y de su abuelito Aquí presentes En el cual Y toda esta colección Que tiene Es pareja de fotografías De De Ah, esto es la Contoria Aguilar ¿Ya viste? Sí, es lo que estoy viendo Estás ahí Con Antonio Aguilar Por acá estoy Con el caballo Con el Flor Silvestre Por acá Por ahí está Mira Sí Con cepillín También Trabajaste Trabajaste un montón Con cepillín Quince años Quince años Quince años Pero ¿Qué papel Hacías con él? Mira ¿Sabes cómo empezó? Llegué una vez Éramos camaradas Llegué una vez Estaba en Guadalajara Y llegué ¿Qué andas haciendo? Bien aquí Digo ¿La vamos a calentar o no? Dice Órale Ya me metía Con él Ya me presentaba Y todo Y le digo Pues vamos haciendo Alguna Alguna Algo de la lucha Algo de la lucha Entonces yo empecé A enseñar a sus hijos Una cosa elemental Como un show Ajá No nada Para el profesional Ajá Sí, claro Y entonces Le pegaba A su papá Llegaban sus hijos Y lo defendían Ajá Sí, claro Y lo defendían Y todavía ponían La estrella Una vez Te voy a platicar Esa estaba Una derrota con él A esa no luchábamos Entonces Andaba malo Lo de los del corazón Entonces ya ves Que te ponen El micrófono diadema Ajá Y al mío Se le fue el audio Ajá Entonces Cada que yo tenía Que hablar Pues me le pegaba Me le pegaba Para salir así Ajá Y otra vez Y él se pegaba Y luego le digo Oiga Usted no es feo Ajá Y luego me dice Tú tampoco Digo Pues usted nunca Me ha dicho nada Dice Pues tú tampoco Le digo Se deja decir a mi papá A ver si nos deja Papá ¿No nos das permiso? Ajá Y eso es cuando Me metí al camerino Le dije Se va a enojar Vamos a empezar ahorita Porque era Sí Medio Margarito Sí Sí Digo Oye disculpa Me dice No Está bien Inventaste Allí Le dije ¿Qué es eso? Dije yo Ajá Pues bueno Pues salió A mí se me salió A decir Estaba muy cerquita Le dije Oye Pues tú no eres feo Es parte de todo Lo que hemos vivido Como luchadores Sí Sí Y ahí me llevo un rato Con él Con Ricardo Más descanse ¿Qué recuerdo tienes tú Parejita de Pues te acuerdas Que vino Ese monstruo Más de 2.40 De esta De Andrés Andrés el gigante No Pues mira Conmigo se portó muy bien Me decía una grosería En vez de decirme A ver A no sé cómo me decía Se me cambiaba el apellido Y este Una vez fuimos a Nos tocó ir a Japón Me tocó ir a Japón Iba él Entonces había un chico Y nos dijeron No dice No se vayan a mover mucho Que nos acomodáramos Para equilibrar el peso Pues se das cuenta Que le dijeron Que se pusiera en medio Y ahí iba en medio Y así Haciéndole al avión así Y yo soy bien un collón Para los aviones Yo ahí dije Oye aquí Vamos a frene Y a frene Me dice Para ir a frenar Si nos vamos a caer Todo se va a caer No pero muy buena gente El señor En paz Descanse Sí lo que sea Querer mucho a los mexicanos Sí Sí buena Jogan también Era buena Buena persona Sí buena bestia Como decíamos Tus grandes parejas Aparte de tú y yo Que fuimos parejas Por muchos años En el Toro de Cuatro Cabrillas Pues fíjate Es lo único Que hemos trabajado juntos Así al nivel Y al nivel Que Dios nos dio Nos dio lugares Que Dios De trabajar arriba Sí Arriba Tú 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 Y Arturo Tú sabes que éramos Los de batalla Y al otro lado Era Canek De los rudos Era Canek Fisma del perro Pero de los otros Los técnicos Siempre fuimos tú y yo Y digo al revés Entonces Arturo En paz descanse Tú y yo Cuando no luchábamos De pareja de Arturo Luchaba yo Pero éramos Sí Y nos acoplábamos bien Nos acoplábamos bonito Y luchábamos Digo Tratábamos de luchar Porque Echarle muchas ganas Muchas ganas Y lo principal Es que yo recuerdo Perfectamente Que Llegaban promotores De muchas partes De México Porque antes Era Era gira Por toda la república Mexicana Y yo me acuerdo Que nos pedían mucho Que decían Oh Más sabe que Mándame Enrique Vera De dos caras Es que ellos sacan Buenas luchas Y si nos ponen Con fulano Con Canegui Con Fisma Con el perro Pues todos ellos Sacan mejores luchas Entonces Nos compramos O sea que nos vendíamos Nos vendíamos bien Gracias a Dios Nos vendíamos muy fácil Y el empresario No batallaba Para colocarnos En cualquier plaza De la república Mexicana Porque yo me acuerdo Que estuve varias veces En la oficina Del señor Floresta Ahí precisamente En artículo 123 En artículo 129 Y yo me acuerdo Que decían No Dice pues es que Estos muchachos Ya los tengo Ocupados Todo lo que son Tres meses en adelante Se los puedo mandar A Tijuana Me acuerdo Que a Tijuana Querían mandarnos Y no me acuerdo De que fechas eran Pero tres meses después De la fecha Que nos estaban pidiendo Que nos podíamos Pero fíjate Que como se llama Nos combinábamos bien Y no andábamos Ni lagareando Da una cosa Un profesionalismo tremendo Al cien por ciento Al cien por ciento Si porque no Ni nos comíamos El mandado No ni Entonces Hacías lo tuyo Yo hacía lo mío Cuando había que ser Nos combinábamos A gusto Unas combinaciones Que agarrábamos Entre los dos Si exactamente La gente le gustaba Si y así a veces Terminábamos con Muchos excelentes Y con unos finales Cardiacos Y muy buenos Si buenas Claro Buenas Y son satisfacciones Que te las llevas Hasta que Si pareja Que vaya uno de aquí Si haciendo memoria De todo Si No no Nos la pasamos Pero excelente Bonito verdad Son cosas Que ya no se olvidan Si si es cierto Y ya no van a volver a pasar No pues nunca jamás Ya no Ay pareja Pues yo Podríamos estar hablando Aquí todo el día Y toda la noche Y nos podíamos Acabar No es un gusto Que hayan venido Los dos Que hayan venido Aquí a su casa Muchas gracias Y cuando gusten Aquí está su casa Para servirles Y cuando gusten Hacernos otra Nos le echamos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Parejita Muchas gracias Pareja no Gracias a ti pareja Te me hiciste el favor De revivirme Si de mi la verdad Es la respuesta Que me reviviste Si Ah si No si No pues con mucho gusto Pareja Los traí en friega Digo Arreglenle bien aquí Acceso Porque va Ya no dilate Ya falta Le digo Él es muy puntual Él te dice A las 5 Pero ya a las 4 y media Ya está aquí Si es lo que le digo a ellos Y este así es Te dice Ah ya voy En el metro Se paró ahorita La combi va Va despacito Hay mucho tráfico Hay mucho tráfico Nosotros decíamos A las 2 A las 2 Ya estamos 15 para las 2 Si es que si estamos Al 15 para las 2 Estamos a tiempo Si estamos Si la cita es a las 2 Y estamos al 15 para las 2 Estamos a tiempo Pero si estamos a las 2 Ya estamos tarde Y si estamos después de las 2 2, 5 o 2, 10 Ya mejor ni lleguemos Porque anteriormente Se iban Se iban Se iban y te dejaban La camioneta Se iban y te dejaban Si, si Exactamente Si 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 Y luego me les gustaba Mami puse a irme atrás Para poder ir dando lata Si Este Estaba preguntándoles pareja Dime Si a tus nietos De sus redes sociales Todavía no tienen Ya No tenemos nada A ver Díganme ustedes A ver Explícanos tú Me pueden buscar En Facebook Y en Instagram Como Valsefon Luchador Ahí podemos Este Los que quieran Localizar Este Este Trajes Equipos de mi abuelo Fotos Chamarras Equipos Ahí ustedes pueden Informar por medio De Facebook Y de Instagram El nombre de Valsefon Luchador Si Pero hermano Que puedes decir Tú un viejo Que empiezas Pues este Bueno pues Que podría decir Estás muy nuevo Pero de hecho el hijo Estoy muy orgulloso Del maestro que tengo Ahorita Porque me está enseñando Y la verdad Es una gran leyenda De la lucha Libre mexicana Y es un orgullo Tenerlo como profesor Y como abuelo Ajá Que bueno Gracias Y ahí en las redes sociales Este Pues si Echenle ganas Esto Ahorita Es como nos movemos Ya realmente Pues es un placer De ellos De verdad Que me ayuden Si Ustedes que tienen Esa facilidad Yo gracias a Dios Tengo un gran amigo Mío que tiene No Que bueno Ulises Karate Que es el que me echa la mano Y es el que me sube Todas mis fotos Porque eso es lo que deben hacer Claro Subir Tú puedes subir Una fotito Mira Cada semanita Tantas fotos Que tiene tu abuelo Mi hermano Claro Un trofeo Un trofeo Y otro habilisote Para terminar Pareja Y esos trofeos Como te los ganaste Donde te los ganaste Ahorita Ya no me acuerdo Pareja Esos son de los del halcón Te acuerdas Los que daba el halcón Ajá De la revista del halcón En box y lucha En las fiestas Los demás Ya no me acuerdo Ni de donde Ajá Que te ubique Que te ubique Es un fragonazo Claro Que estaba hablando Con mi hermano Con mi papá Estamos haciendo Que yo Hago un programa Igual de YouTube En Facebook Para que también Mi abuela Haga sus propios programas Y ver Sí Pues sí Sí Pues tenemos Tantas Tantas relaciones En vez de estar Como se llama Estar un día Sin hacer nada Sí No se desespera Yo no me espero No puede estar aquí Esto te entretiene También Te revive Te revive Porque Yo por ejemplo Yo Pues gracias a Dios Ya tengo yo Tiempo con el Facebook Que tendré Unos 10 años Tenemos Como 9 años Uy ya tiene un buen rato Y en esos 9 años Ya tenemos Más de 100 mil seguidores Casi No pues es bueno Dígate todo Y este Entonces Por ahí Por ejemplo Yo me anuncio Mis artículos Como son mis máscaras Principalmente Yo no puedo vender Las capas Sí Pues puedes vender Equipos completos Tengo muchas butargas Con la de Pondelión De zapatillas De la lucha Tengo playeras Con el León Butargas De las que se usaban antes Las que sacaban Muchos coleccionistas Que le gusta Ah pues ambos A sus órdenes Ahí se comunican Con nuestro chamaco Más que sí Tienen que subirse A las redes Y estar Pues ahí Constantemente viendo Lo que yo hago Yo me dedico Todos los días Una hora Dos horas Por la mañana Y ahí veo Pues me preguntan Por el precio Me preguntan A veces Veinte Treinta Cuenta veces Más gente De diario Por la mañana Y a todos Les contesto Yo personalmente Les digo Porque no creen Luego que uno sea El que les está El que les están vendiendo Y yo pues me tomo fotos Y por aquí Por video Me estoy diciendo Y comunicándome Con todos ellos Y escuchan mi voz Por audio Y toda la cosa Y me conocen Entonces pues es De la manera Que yo me vendo Y así de veinte De treinta A veces sale Una mascarita Y una lanita Y recupero la emoción Y me gano unos centavos Y desde Yo ya no soy Luchador profesional Ya no estoy activo Pero pues gracias Pero fuimos Pareja Y los buenos No y gracias A las redes sociales Y principalmente Yo les doy Las gracias pareja A todos esos aficionados Que ahora son los Que son los coleccionistas Porque fíjate Pareja Que eran los Los aficionados De antes Los que los veían antes Nos dieron siendo niños Adolescentes Y que no tenían Las posibilidades Como ahora Porque había Que comprarte Una mascarita profesional O vender una capa O unas zapatillas No había No había Nada de eso Ni fue nada Ahora Y ya Gracias a Dios La mayor parte De esos jóvenes De esos niños Son profesionistas Son técnicos Son empresarios Y son funcionarios Públicos Y se acuerdan Se acuerdan de uno Y lo ven a uno En las redes sociales Y te contactan Ahí para tener Una mascara Para tener Un equipo Completo tuyo En fin O simplemente Te ven Que ya estas En redes sociales Y te hablan De Tijuana Te hablan De Querétaro Te hablan De Mérida Para que vayas A una firma De autógrafos Y tu como Como luchador Pues tu cobras Cobras y te pagan Tu avión Te ganas Te ganas un centavo Y luego en la firma De autógrafos Pues también te llevan Un centavo Si Yo es lo que hago Entonces gracias a Dios Todavía de la lucha libre Puedo decir Seguimos comiendo De la lucha Seguimos comiendo De la lucha Bendita sea mil veces Salud Agradecerle a mi pareja Enrique Vera Al contrario Gracias por este recibimiento Que nos dio aquí en su hogar En el cual pudimos observar Toda una gran trayectoria Que has hecho tu En toda tu vida Como luchador profesional Enrique Parejito Muchas gracias Y a tus hijas A tus nietos Aquí ya presentes Con el nombre De que mi hermano De Balsefón Esa máscara de Balsefón A que se refiere Que es Es este Es un demonio samurái De hecho De hecho este samurái Se llamaba Oyamaki Algo así Se llamaba el demonio Y era uno de los más temidos Porque eran de los guerreros Que me daban más fuertes A las guerras Para proteger Lo que era su país Eran muy muy temidos Estos samuráis De eso quise hacer Más o menos así El diseño Como era mi abuelo El león de occidente Ahora El nieto del samurái Ah perfecto Perfecto Y piensas luchar Que de judo técnico De ambas partes Ah sí Pero sí De hecho Así que Mientras que el público Se sienta Santisfecho De mi trabajo Y como siempre Lo he dicho Gracias a mi abuelo Enrique Vera Estoy donde estoy En la lucha libre Y tan agradecido Que estoy con mi abuelo Y siempre se lo he dicho Tanto a las entrevistas Donde me han entrevistado Me han hecho Siempre lo he dicho Gracias a mi abuelo Estoy muy agradecido He conocido a mucha gente Muchas luchadas Es que jamás pensé Que iba a estar al lado De ellos Y pues siempre le he dicho Gracias a mi abuelo Nuevamente Que Dios le dé Mucha vida Mucha bendición A mi abuelo Y a usted profesor Mucho éxito Y que todo lo que hagas Salga con mucho éxito La verdad Muchas gracias Son palabras muy bonitas Mijo Te lo agradezco Porque uno Ahora si que como viejo De esta profesión Lobo de mar Lobo de mar Como los llamen De una manera De otra Pues estamos agradecidos Que tengamos nuestros hijos Nuestros nietos Y que sigan nuestros pasos Que no es fácil Pero es una profesión Muy difícil Tú lo sabes Es difícil llegar Es fácil llegar Pero es muy difícil Sostenerte Claro Y pues amigos Muchas gracias Muchas gracias Mijo ¿Con qué nombre Piensas en luchar? Todavía no tienes Así Todavía no Estamos apenas Viendo eso Porque apenas voy Iniciando en el entrenamiento Pero pues Primeramente Dios Si todo sale bien Pues vamos a estar ya Luchando Que te dé otra Puntualidad Sí Que me dé el público De oportunidad De ofrecer mi trabajo Y a ver cómo va Progresando ¿Qué otra profesión Aparte de que Luchador tienes Que terminaste Que escolaridad tienes Apenas terminé La preparatoria Y ya fue que Vino a entrenar Con mi abuelo Estás bien chavalillo ¿Qué tienes? 17 años 17 años Estás bien jovencito Toda una vida Por delante Toda Todas las ganas Del mundo Pues es Ahora sí Que el mundo Es de los jóvenes Hay que seguir adelante Adelante Muchas gracias Muchas gracias Por recibirme aquí A la casa Al contrario Yo muchas gracias Me siento honrado De que hayan vendido Ustedes A mi casa Que es su casa De todos ustedes Y gracias al público También que nos hace Favor de verlos Y aquí tiene Enrique Vera A sus órdenes Para que se les ofrezca Lo que ustedes gusten Estoy a sus órdenes Y gracias aquí A mi pareja Dos caras Por haberme entrevistado Y a ti amigo Por habernos Echado la mano Dios les paga A todos Los bendiga Dios a todos Y se venga La lucha libre Arriba la lucha libre Sí señor Gracias 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 Gracias